Japón está de vuelta y esta vez con una nueva cara. Y es que Hawks logró destronar hasta la hora imbatible Detonation Focus Me y logró colarse como el segundo equipo de la PSS. Ahora los halcones dejan sus nidos del Pacífico en busca de las altas montañas europeas. Este equipo logró su clasificación luego de ganar la LJL con total dominancia. Luego fueron a la PSS para buscar su entrada al Mundial, algo que consiguieron sorpresivamente por escuadras fuertes, muy poderosas como Frank Esports o Deep Cross. Si bien no pudieron derrotar al todopoderoso PSG Talon, su llegada a la final fue suficiente para quedarse con el segundo cupo del Pacífico. De entre toda la plantilla, su jugador emblema es Evi, un veterano de mil batallas que Latinoamérica conoce de sobra durante su etapa en Detonation y en Rampage. El top de 28 años es experiencia pura y es clave en el juego medio nipón. Si bien Hawks es un equipo de cuidado, Movistar R7 tiene todas las de ganar en caso de encontrarse con ellos. Gracias a su juego temprano contundente, podrían poner en debilidad al equipo japonés. Además, línea por línea también se ven superados y ya ni hablemos del control de objetivos donde Odi es el rey. Ambas regiones se han enfrentado en diversas ocasiones, siendo Latinoamérica el que ha ganado la mayoría de estas. ¿Está Hawks preparado para su primer Mundial? Descúbrelo este 25 de septiembre con el inicio del Worlds 2024. Y por cierto, recuerda estar atento a la página oficial del Oli Esports o en nuestras redes sociales para no perderte de nada.